Bien, solo, ábrete primo, ábrete primo Bien, bien, panchito, bien, panchito Tráela, tráela, tráela Tráela, tráela, ya tienes amendoza De mimo, de mimo, de mimo Qué necesidad No, 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 no Dale vuelta, tenemos que buscarle salida El fútbol es de salida Eso, cabrones, eso Pídale, Ramón Baja, Calilla Bajen, bajen Bien, bien, cabrones, tranquilos, tranquilos